Hola, hola, buenas tardes amigos aviarios niños. Saludo a todos los amigos, a todos los suscriptores y a los nuevos suscriptores. Bienvenidos al canal. Por acá, tocando base, damos un pasacito mágico en el aviario. Y comunicarles algo, algo... Una nueva adquisición, nueva adquisición en el aviario. Nuevos integrantes acá, la familia. Es de los Pirruras, también de los Pirruras. Ya le llevaba tiempo a estas avesitas, se las voy a enseñar ahora. Dificilísimos de conseguir. Acá en los aviarios prácticamente no existen, no abundan. Son muy, muy difíciles de procrear. Bien caros cuando los consigues. Pero cuando a uno le gusta algo, y más que nosotros estamos acá en la cría de aves, uno hace sacrificio. Y aunque tenga éxito en la reproducción, al final no importa. La satisfacción es de tenerlos. Y bueno, si lo podemos procrear, mejor, mejor aún. Ahora se los voy a enseñar. A ver si los amigos los sorprenden o no los sorprenden un poco. Por acá estamos en aviario dos niños. Ya habíamos halado del nido, pero bueno, este tema no lo vamos a tocar. Yo debía haberlo hecho, pero no hice la cuarentena. Casi nunca hago cuarentena cuando traigo las aves nuevas. Por acá están... Este fue de ejemplares. A muchos amigos les parecerán un pyrrura común. Pero los conocedores ya deben saber que es el Pyrrura 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 Pyrrura. O Pyrrura 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 sobra picta en aviario de los niños y ese ejemplar tiene un tic nervioso el que los tenía me dijo que él no los ha logrado procrear aún, son bien difíciles de procrear, bien complicados no abundan en los aviarios por eso su valor es bien alto me encantan estos pajaritos, voy a ver si los coloco ahora en una jaula más amplia para cada pareja están bien bonitos y nada, como siempre digo, echarle ganas a la reproducción de ellos, a tratar de lograr ver cómo le podemos poner las comodidades a armarle el puzzle para ver si lo logramos procrear pyrruras picta, los painting conure el perico pintado o el pyrrura pintado muy muy difícil de conseguir amigos, de verdad que sí cuando logran ver un anuncio de ellos están los precios super alterados estos dos amiguitos mi locario tiene algo bueno, eso era todo amigos aviarios niños dejarles saber que tenemos dos parejas de pyrruras picta en el aviario y a ver qué sucede acá a ver si se puede llegar a hacer, a procrear con ellos hasta luego, cuídense mucho, cuídense bien seguimos en contacto, cualquier preguntita o comentario me lo hacen saber gracias gracias